Terry, pequeño, te lo has pasado pensando mucho. ¿En qué piensas, Terry? Terry, amor mío, Tarzán Pecosa, los días del colegio San Pablo nunca volverán, pero no dejo de pensar en esa noche, Candy, en que tú y yo... Terry, Terry, así es, pequeña Pecosa, mi Tarzán con pecas, mi pequeña Pecosa hermosa, qué jugosa tienes estas dos melones, corazón preciosa, mi preciosa Tarzán Pecosa, qué hermosa estás. No puedo evitar lo que estoy haciendo, no puedo, no puedo controlarme, Terry, Candy. No, pequeño, cuéntame, ¿en qué estás pensando, pequeño? Terry, pequeño, te lo has pasado pensando mucho, ¿en qué piensas, Terry? Terry, Terry, así es, pequeña Pecosa, mi Tarzán con pecas, mi pequeña Pecosa hermosa, qué jugosa tienes estas dos melones, corazón preciosa, mi preciosa Tarzán Pecosa, qué hermosa estás. No puedo evitar lo que estoy haciendo, no puedo, no puedo controlarme, Terry, Candy. Terry, pequeño, te lo has pasado pensando mucho, ¿en qué piensas, Terry? Terry, Terry, así es, pequeña Pecosa, mi Tarzán con pecas, mi pequeña Pecosa hermosa, qué jugosa tienes estas dos melones, corazón preciosa, mi preciosa Tarzán Pecosa, qué hermosa estás. No puedo evitar lo que estoy haciendo, no puedo, no puedo controlarme, Terry, Candy.